Mi padre, Fentito, Miki, Michele, y mi mami, mi papi Feli, con mi mami de señas, y mi mamá de mi mamá, mi hija de madrugada, y mi abuelita, y yo quiero mucho, y un abrazo y un pecito. Ay, qué linda. Las querés mucho. Las extrañás, ¿sí? ¿Y qué hacías allá con tu mami, Yusani? Yo le daba pedinito porque la abuelita me terminaba conmigo. ¡Mmm! ¡Mirad! Contale, ¿dónde fuiste ayer? ¿De allá? Contale, ¿dónde fuiste ayer? A Colombia. Ah, no, Colombia fuiste ayer. Sí. ¿Allá a dónde? A ver los qué. A ver los columpios. No, los columpios, no. A ver los patitos. No. A ver. A ver los del... Sí. Del... ¡Sí! ¡Delfines! ¡Delfines! Sí, contales, contales qué hicieron. Los delfines estaban jugando con su pelota y ella... Y que me apistes. Ah, patitos. ¡Uy! Patitos. Patitos, me vi. No sé, tú dime, ¿tú viste? ¿Qué viste? No, no.